Un día como este, el muro cayó, la felicidad surgió y la libertad llegó. Ladrillo a ladrillo, un muro cayó, las manos se unieron, la familia se encontró. Berlín, hoy es una fiesta, las puertas están abiertas, ya no existe encerradura. La libertad está despierta. No más muros que separen, cerremos cada frontera. Hermandad, unión y alma, para un mundo sin barrera. Que no importe donde vayas, que no importe de donde vengas, que el mundo no tenga muros. Que cada puerta, esté abierta, esté abierta. Música 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 Música